¡Alto allí! Espera, ¿estás pensando en casarte con un ciudadano estadounidense? ¿No sabes si es mejor casarte dentro o fuera de Estados Unidos? Pues, quédate porque de esta información te interesa. Aquí vas a conocer todo lo que tienes que saber para casarte con un ciudadano estadounidense. Conseguir un permiso de residencia permanente por matrimonio puede durar cerca de 24 meses. Este proceso consta de una serie de formularios y entrevistas ante las autoridades migratorias encargadas de autorizar el permiso de residencia por matrimonio. La unión civil debe ser oficial y válida ante el gobierno del país de donde provenga el solicitante. Si estás a punto de casarte con un ciudadano estadounidense y planeas vivir en Estados Unidos, necesitarás seguir una serie de pasos para obtener el permiso de residencia permanente. ¿Pero qué es mejor? ¿Casarse dentro o fuera del país? Cada alternativa requiere iniciar trámites diferentes que tienen similitudes pero que varían en cuanto a costos, formularios y requisitos. Esto deberías tener en cuenta si vas a casarte dentro de Estados Unidos. Casarte dentro de territorio estadounidense tiene algunas ventajas, pero también implica ciertos riesgos. Entre las ventajas se encuentra que el solicitante extranjero podrá realizar un ajuste de su estatus migratorio, con el cual podrá trabajar mientras su permiso de residencia permanente está en proceso. Uno de los riesgos de casarse dentro de Estados Unidos es violar la regla de los 90 días, la cual indica que cualquier matrimonio que ocurra dentro de los primeros 90 días después de haber ingresado al país con una visa de turista, por ejemplo, podría ser causa de negativa para obtener el permiso de residencia permanente. Ahora bien, deberías tener esto en cuenta si vas a casarte fuera. Casarse fuera de Estados Unidos implica atravesar por una serie de procesos, como el procesamiento consular. Para esto se requiere que el solicitante permanezca en su país de origen durante todo el tiempo que dure el trámite de la visa con la que entrará a Estados Unidos. Uno de los requisitos para casarse con un ciudadano estadounidense e ingresar de manera legal al país, es mostrar un certificado de matrimonio oficial, avalado por las autoridades del país de origen del solicitante, por lo que es necesario validar que la unión civil sea reconocida legalmente, tanto en el país de origen como en Estados Unidos. Ahora, teniendo conocidas las dos partes, ¿qué es lo mejor? En realidad no hay una alternativa que sea mejor que otra, pues todo va a depender de los planes y objetivos de la pareja. Sin embargo, un dato a considerar para casarse fuera de Estados Unidos es que el solicitante debe permanecer en su país de origen durante todo el tiempo que tarde el proceso de obtención de la visa, un trámite que podría prolongarse hasta por dos años. Si el cónyuge extranjero tiene, por ejemplo, una propuesta laboral o la intención de establecerse permanentemente en Estados Unidos, entonces lo ideal será tomar los pasos correspondientes para evitar cualquier sospecha de fraude ante las autoridades migratorias. Una manera de realizar todos los procesos de forma exitosa es con la asesoría de un abogado especializado en temas migratorios. Les he informado Santiago Guevara y nos vemos en una próxima ocasión.